Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido El milagro más glorioso que yo he vivido Que después de malgastar lo que no era mío No he tenido que pagar Reñoné aquel que me perdonó la vida Fue un millal que curó toda mi herida Y en mi vida coseché lo que merecía Y desvanecido en mi dolor En algún momento me encontró El despertado en el de mí no sé cómo Entre rodones y cuidados del pasto Y antes de poder hablar de mi pasado Que atraviesan sus palabras sin su corazón Que él se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que no descanse, que no pase nada Y dormido en su regalo he sabido Tengo vida, tengo daño, soy querido Y antes de poder hablar de mi, mi amor